Por condiciones de inseguridad, centros de salud como el de la Tevaira, comunidad ubicada en la zona serrana de El Rosario, se mantienen cerrados, pues las condiciones que prevalecen generan esa problemática. Es por eso que ante esa situación los habitantes de esa comunidad serrana se tienen que desplazar al centro de salud más cercano para recibir la atención médica que necesitan, dijo Joel Conde Gutiérrez, subdirector de primer nivel de atención de los servicios de salud en Sinaloa. Son muy poquitas que por violencia, como ustedes también saben, no hay personal por la seguridad de nuestros mismos médicos. Bueno, una es la Tevaira, que tengo conocimiento. ¿Y las demás? Sí están cubiertas de violencia. Se tiene que trasladar a otra unidad. Se dio a conocer que es el único centro de salud de la zona sur que está cerrado por cuestiones de inseguridad. El resto están operando de manera eficiente, recibiendo a los ciudadanos que requieren de atención médica urgente. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.